Buenos días, soy Marcelo Fusiles de MotosYRepuestos.com y les quiero mostrar esta bujía de iridio esta es la DPR-8EIX-9 bueno, ahí se puede apreciar la punta de iridio vamos a enfocarlo mejor para que lo puedan ver bien bueno, esta bujía al ser un material de iridio tiene menor resistencia al salto de chispa o sea, conserva, tiene una resistencia interna tal cual lo trae la bujía DPR-8 pero esta tiene menor resistencia al salto de chispa en la cabeza ahí en donde se produce el salto de chispa así que van a mejorar bastante lo que es la puesta en marcha a la mañana de la moto y también la aceleración, el ralenti y cuando el motor esté en plena marcha bueno, va a tener una excelente combustión del motor así que van a aprovechar buena potencia espero que les guste esta bujía soy Marcelo Fusiles de MotosYRepuestos.com y debajo van a poder encontrar el link donde comprar esta bujía en Chile muchas gracias gracias